Y frente a los asesinatos, esta vez por intolerancia en Kennedy, según la pista de quien sería el responsable del homicidio del joven Darlingson, Fernando Jerez, de 22 años, en un establecimiento nocturno del barrio Onassis. Allí estuvimos, tras esa pista. ¿Qué pasó allí, María Fernanda? Jonathan se trató de una riña entre varias personas que departían en un bar de la zona. Un hombre afuñaló al joven y le quitó la vida. Intolerancia en Kennedy. Tras la pista están las autoridades de quien sería el responsable del homicidio del joven Darlingson, Fernando Jerez, de 22 años, en un establecimiento nocturno del barrio Onassis de Kennedy. Trompecé y golpeé a la chica sin querer queriendo. Y ahí fue cuando ella empezó a gritar que yo le estaba pegando, que yo le estaba pegando, que tal, que pasa que va acá. Y ahí es donde corren los otros tres manes y me cogen a mí a golpes. Cuando sale mi hermano, el que uno gordito, cogí todo el de lente, corre al taxi y saca un puñal y se no va encima. Se trabajó con policía judicial en coordinación con fiscalía. Se están recolectando todos los elementos materiales probatorios, como evidencias, entrevistas a los familiares de la víctima. Esto está en proceso judicial. Obviamente estamos pendientes para poder sacar una orden de captura de la persona que se tiene indiciada en este momento. Según la policía metropolitana y vecinos de la zona, el joven venezolano fue asesinado en medio de una riña con otro sujeto. Esto ocurre mediante una riña que inicia en un establecimiento de bebida de consumos embriagantes. Se traslada a la vía, uno de ellos se acerca a un vehículo, saca un arma cortopunzante y era la otra persona debido a esto muere en el hospital. El establecimiento ubicado en inmediaciones de la avenida Primera de Mayo con carrera 78 Gbis fue sellado por 10 días y se analizan cámaras de seguridad, así como testimonios, para llegar hasta el autor del crimen que tiene de luto a la localidad. ¡Gracias!